Y Maximiliano Bustamante, pero hay tiro libre para Esportivo, ahí va Osvaldo Arroyo Atis, y va Atis mano a mano con Quintero, Atis Quintero, Atis Quintero, Atis Quintero, Atis Quintero Gol de Unión de Sunchales Gol Gol de Unión de Sunchales, minuto 14 del segundo tiempo Y ahora gana Unión 2 a 0 Increíble el error, increíble el error de Osvaldo Arroyo Se fue solo Tomás Atis, no llegó a soportar lo que significó la expulsión de Bustamante Y en un minuto, en una fracción de segundos Esportivo pasó de tener un hombre más Me parece que se va un jugador expulsado En el conjunto de Unión, encaró el árbitro Benítez No, no termina